El Plan Frontera Sur del Gobierno Mexicano para disincentivar el viaje de migrantes centroamericanos a Estados Unidos a través del tren conocido como La Bestia, solo ha conseguido aumentar el peligro para los migrantes, quienes han empezado a buscar otras rutas más peligrosas en las que están más expuestos al crimen organizado, advirtieron distintas organizaciones no gubernamentales. Ante el aumento en la vigilancia a lo largo de la ruta de La Bestia, los migrantes han buscado rutas alternas en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco y su paso por Oaxaca casi es nulo. En el caso de Arriaga-Chiapas, al sureste del país, a 200 kilómetros de la frontera con Guatemala, un punto de partida de La Bestia según cálculos de 500 migrantes que abordaban el tren en Arriaga, cada día ahora solo suben 15 o 20. En Tenosique-Tabasco, el otro punto de partida a 50 kilómetros de la frontera de 250 personas, ahora se monta apenas una treintena. Están utilizando rutas mucho más peligrosas y desconocidas. Las medidas anunciadas por el Gobierno de México para detener la migración ilegal fueron dadas a conocer después de que en Washington se desató una crisis tras revelarse que entre octubre del 2013 hasta junio del 2014, al menos 57 mil menores fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. Con imágenes de Serafín Sánchez, información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.